El mundo se desangra por culpa de la orquesta Lunes a las matinas, algunos giran, otros en jetra Ardiente, invisible, las cenizas Aparece perfecta compañía para un feca, un tetra Pancate el banquete, lo vaqueta de mis letras Ahora más atleta, la lectura es la receta Desde el 2004, incluido en la beta El plato más pedido, mi lengua, la vinagreta Hago lo necesario para cerrar la grieta No defiendas milicia, milita por los poetas Cátelo en el sonido, yo Miguel pa' la maqueta Arte fresco, sin errores, la Sixtina es mi carpeta Perdido en Nirvana, tranqui, sin esa escopeta No como unos cuantos que se fueron por afeta Flaqueé con la maqueta cuando miraba cometas Cometiendo pecados y perdiéndome las metas Cometiendo pecados y perdiéndome las metas Mientras buscan flores en flores re careta El viaje es ligero como hormiga una maceta Diferente sería si se iría a la meseta No me sirve saber de tu frescura incompleta Como nuevo diputado, masteros marioneta Jugando a la ruleta, terminamos boleta Como Paternack, derechita tu pileta Ya es incorrecto, generación psicodélica La gente hablando es cada vez más estúpida Da batalla ese canalla y pinta la réplica En un sueño muy utópico, invado tu república Ya es incorrecto, generación psicodélica La gente hablando es cada vez más estúpida Da batalla ese canalla y pinta la réplica En un sueño muy utópico, invado tu república Ya es incorrecto, generación psicodélica La gente hablando es cada vez más estúpida Da batalla ese canalla y pinta la réplica En un sueño muy utópico, invado tu república Invado tu república Invado tu república En un sueño muy utópico Invado tu república ¿Dónde estás, tú? ¿Eres astra, tú? ¿Dónde estás tú? ¿Eres astra que vuelve, que vuelve? ¿Dónde estás tú? ¿Eres astra que aclaro? Qué duele y qué rastra dónde está esa hostia clara, qué duele, qué duele.